La Copa Libertadores La ilusión está El estímulo es muy grande Sabemos que es una llave muy complicada Contra un equipo de mucha jerarquía Que tiene grandísimos jugadores Pero bueno, nosotros Como le dije Con el amor propio, con nuestras ganas Esperemos que Podamos pasar a la fase de grupo Es la ilusión que tenemos Así que nada, trabajamos para eso Y mañana va a ser un partido importantísimo Y esperemos que podamos sacar una buena ventaja ¿Y qué han podido estudiar De Independiente Santa Fe? Un equipo que hace poco fue campeón de Sudamericana Que tuvo también una llave previa A ustedes Donde la fase con relativa facilidad Jugando de visita primero ¿Qué han podido saber de ellos? Sí, bueno, lo hemos visto En la llave anterior que jugaron contra Táchira Sabemos que Como te dije Que tienen un técnico uruguayo Que sabemos que Tiene recorrido, que tiene mucha experiencia Y también tienen granísimos jugadores De selección en Santa Fe Me ha tocado enfrentarlos Cuando estuve en Colombia Millonario Como le dije Sé la clase de jugadores que tiene Jugadores rápidos Con mucha potencia Pero bueno Nosotros tenemos que Contrarrestar todo eso Y saber que va a ser un partido difícil Que tenemos que dejar todo Porque Si regalamos algo Nos vamos a ir con la mano vacía Así que nada Mañana esperemos que sea algo positivo Y Dios quiera que podamos acá Ganar Ganar que es lo importante Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento para ti? Estás ganando ya hace Bastantes partidos Minutos en el primer equipo De Santiago Wander Y además Estás dentro de un plantel Que estás jugando Copa Libertadores ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo estás tomando tu cuarta edad? Bien Ilusionado también Como dice Enzo Viviendo esta experiencia Buenísima Sí me ha tocado jugar En el plantel Campeonato Nacional Y nada, bien Viviéndolo de buena manera Hola Enzo Buenas tardes Consultarte Justamente por algo Que tú ya mencionabas El tema de la experiencia De haber enfrentado Independiente Allá cuando jugaste en Colombia ¿Cuáles son las principales Virtudes Y tal vez debilidades Que tú puedes Analizar respecto a este rival Que van a enfrentar mañana? Bueno, en sí El campeonato colombiano Es un campeonato Que es muy competitivo Que tiene grandísimos equipos Que hoy en día Es una de las ligas Mucho Digamos La más fuerte de Sudamérica Pero Que ha aprendido A que Bueno Ellos Digamos El fútbol colombiano Se caracteriza más Por los jugadores Que son muy potentes Muy rápidos Y que Trabaja muy bien La pelota parada Eso bueno Sabemos que Que me tocó vivirlo Como le digo La experiencia es esa Y hay que tener mucho cuidado Porque Sabemos que tienen jugadores Altos Y bueno Y como le dije también Jugadores muy rápidos Que te pueden desiclarar En cualquier momento No sé si estarán enterados Del dato Pero Santa Fe Jugando como local En torneos con Mebol Suma 16 partidos Sin perder Jugando como local Claro A raíz de eso Suma aún más importancia El poder conseguir Un buen resultado Aquí jugando en Valparaíso Para poder Entre comillas Asegurar la llave No Bueno Nos tocó La llave anterior A nosotros Empatar acá Y ganar visitantes Nosotros también Nos está costando Ganar acá De local Y por ahí De visitantes Estamos sacando Más resultados Pero Sabemos que ellos también Como vos decís No tenían ese dato Digamos Es estadístico Porque hoy en día En el fútbol Puede pasar cualquier cosa Nosotros lo que esperamos Es que nosotros Podamos sacar Una buena ventaja acá Ganar lo que es lo importante Y que no nos convierta A goles Que eso es algo importante también Gabriel Para ti Hola Buenas tardes Consultarte Si estás cumpliendo Un sueño Como canterano Del club Al disputar Un torneo tan importante Como es la Copa Libertadores Si la verdad es que Si estoy cumpliendo Un sueño No me ha tocado Jugar en Campeonato Internacional Pero si he ido Citado Y nada Un sueño No sé si Resulta una suerte De presión El ser el jugador Que entre comillas Está cumpliendo El minutaje Sub-20 En un Equipo que se caracteriza Por tener un plantel Muy joven Y tener mucha variedad Justamente Para poder ocupar Ese cupo Si A la vez A la vez A este partido De mañana Ante Independiente De Santa Fe Como una ocasión propicia Para matar Esos fantasmas Que los tienen Sin poder ganar Acá en Playa Ancha Si Sin duda Creo que Es una oportunidad Muy linda Contra un rival Que tiene mucha jerarquía Con grandísimos jugadores Un equipo Que bueno Que estos últimos años Digamos En las copas internacionales Les ha ido muy bien Creo que Es la mejor idea Digamos Para poder ganar acá Es la deuda pendiente Que tenemos Pero bueno Hoy en día Hay que pensar en mañana Nada más Y saber que Que tenemos nuestra gente De nuestro lado Que nos van a apoyar En todo momento Como hicieron siempre Y ojalá que sea Un lindo escenario Para poder ganar Que es lo que quieran Gracias Enzo Gabriel Bueno Te pudimos ver Algunos minutos Jugando contra Parnechea Pero bueno En estos instantes Que te hemos visto en cancha No te hemos visto en tu puesto Que es poquito más adelante ¿Te sientes cómodo Volanteando Como lo ha hecho En el último partido? Si La verdad es que Si me siento cómodo Si quizá No fue el mejor partido Pero me siento cómodo Hola Buenas tardes A los dos Enzo Buenas tardes ¿Por qué es tan oscilante En cuanto al nivel Este Santiago Wander? Contra Melgar Tanto en la vida Como en la vuelta Y contra Lika Jugaron un muy buen partido Pero contra Colo Colo Y contra Barnechea Fue un equipo Muy bajo En cuanto a su nivel ¿Cuál es la verdadera Carra que vamos a ver mañana? Sí La verdad que sí Uno es consciente Y se autocrítico Cuando nos toca jugar mal Creo que en el campeonato Los dos partidos Que jugamos No los jugamos bien Sacamos cuatro puntos Ganando en Lika Que no jugamos bien Y ahora contra Panechea tampoco Y en la Copa Creo que el primer tiempo Contra Melgar acá Fue algo que nosotros queremos Presionando Saliendo hasta acá Como nosotros queremos Y allá también Creo que fue un partido intenso Eso fue la realidad Y contra Colo Colo Fue un partido Donde recién empezábamos Y teníamos muchos jugadores nuevos Es como que todavía No teníamos bien clara la idea Pero bueno Ahora Como le digo La llave Espero que sea la mejor Y se vio Digamos otra cara En la Copa Que en el campeonato Esa es la verdad Los dos partidos Que han jugado acá Contra Melgar y Barnechal A todos Los dos equipos Se les cerraron en defensa Bastante ¿Cómo se puede obligar Una retaguardia de esa forma? ¿Y qué estilo defensivo Esperan mañana De Independiente de Santa Fe? Sí Sé que bueno Santa Fe tiene Una defensa muy sólida También se caracterizan Por tratar de cuidar el cero Que no les convierta a goles Pero bueno Nosotros tenemos que ser pacientes Manejando la pelota De un lado para el otro Y no desesperarnos Porque creo que Si nos desesperamos Vamos por mal camino Hay que tener paciencia Sabemos que son 90 95 minutos Que tenemos que Poder hacer un gol O dos Lo que sea posible Pero lo importante Que también Como le digo No desestabilizarnos atrás Porque sabemos Que ellos también Venían a buscar El gol visitante Que va a ser importante Para ellos Como le digo Por eso mismo Le digo Que hay que ser inteligente Y esperemos Que vamos a sacar Un buen resultado Para ti Gabriel ¿Qué te dijo Nicolás Córdoba Cuando te pasó La camiseta titular El pasado sábado? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo te sentiste También luego Que te cambiaron En el entretiempo? ¿Y si tuviste Alguna recomendación técnica Del técnico? No, la verdad Es que me dijeron O sea Estuve practicando En la semana Entrenando en esa posición Y Pucha Llegó el fin de semana Y me tocó jugar En esa posición Cómodo Sí, quizás Como dije No fue mi mejor partido Pero cómodo Y nada Salí en el entretiempo Y No Seguir trabajando Y es lo que me equivoqué Y eso Hay que seguir trabajando Y en base a los Últimos partidos Principalmente contra Ley de Vuelta Contra Melgari Contra Arica ¿Crees que el ánimo Se descomprimió un tanto Del plantel Luego de los malos resultados Que habían traído anteriormente? No, para nada Sí Incluso fue mejor Cada vez Más ánimo Ganas de ganar Y Seguir luchando